Bueno, pues las sensaciones son las mismas con las que afrontamos cada partido. Nosotros vamos a cada partido con ganas de o dejar los puntos aquí o traer olor desde cualquier cancha. Y al final la sensación es esa, la sensación es que hay que ganar los tres puntos en casa, dejarlos aquí en Rivas contra Villacañas y sumar, que es lo importante. Pues a ver, es un equipo que defensivamente es bastante rocoso, creo que es muy ordenado, tiene un juego bastante rápido arriba y bueno, intentaremos pelear contra nuestras armas, contra eso que hacen ellas, contra su tipo de juego y nada, quedarnos aquí los tres puntos. Pues a ver, yo creo que a nivel personal del equipo, a mí me parece que ahora mismo el equipo está en perfectas condiciones. Creo que somos conscientes de que aunque hemos tenido algún percante que no esperábamos de ganar algún resultado, sí que es verdad que creo que muchos de los partidos que los resultados no han sido satisfactorios para nosotros es cuestión de falta de puntería. El domingo pasado, si la gente vio el partido contra Futsi, nosotros creo que en el conjunto global somos superiores, creo que nos faltó puntería, aunque es verdad que ya estuvieron un par de ellos muy claros casi al final. Creo que durante la segunda parte fue prácticamente nuestra y bueno, intentar mejorar ese puntito, la puntería y que no necesitemos tantos tiros para meter un gol. Bueno, para ganar nuestro punto siempre por momento, no hace falta que el partido anterior haya sido un empate o una derrota. Nosotros ya te digo, tenemos muchas ganas de puntuar, volver a la senda de la victoria, creo que nos está faltando que de vez en cuando la moneda caiga de nuestro lado, creo que superamos el pequeño bachecillo que teníamos en el inicio con los cambios que tuvimos y creo que ahora mismo se tiene que ver desde fuera que este equipo es un puñetero ejército y que vamos todas a una, nos defendemos, vamos a muerte y solamente nos falta encarregar un poco los partidos con un poquito más de puntería. A ver, todos los rivales son difíciles, allí nos costó muchísimo ganarlas porque como dice Fer es un rival muy ordenado en defensa, pero afrontamos el partido con las mismas ganas de siempre a intentar dejar los tres puntos aquí en Rivas que los necesitamos y hacer un equipo como partidos atrás. Pues espero, espero que la suerte nos acompañe en lo que queda y bueno, la verdad un poco frustrante porque tenemos mil ocasiones, los balones no entran, entonces pues frustra un poco, pero bueno, hay que seguir trabajando y a ver si la suerte nos acompaña. Pues es duro, es duro ver como las cosas no salen como tú quieres, aunque lo intentas por decirle por pasiva, pero bueno, hay que ser fuertes mentalmente, hay que seguir, no hay que bajar los brazos porque el fútbol es así, los resultados estoy segura que van a llegar porque como dice Fer es un ejército, así que a seguir y... Sí que es verdad que no estoy en el mejor momento, pero espero seguir aportando lo que estoy aportando hasta el momento y... Al final aportas velocidad, tiro y muchísimas veces cuando el equipo está atascado, es verdad que Leti es una jugadora que en esto, quizá en este último mes y medio, casi dos meses, en muchísimas ocasiones ha echado al equipo a la espalda y sinceramente no sé si está a su mejor nivel o no, porque yo no la conocía previamente, pero creo que puede llegar donde ella quiera llegar.